Momentos malos tenemos todos, pero se supone que la milonda debiera ser puro placer. Por eso en este video te vamos a proponer qué hacer si te confunde el cabeceo. Una forma de ayudarte para que tus horas de milonda sean más felices. Seguimos hasta el final. 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 Empecemos por el principio. Todos pasamos por un mal momento en la milonda alguna vez. Una vez y muchas más. No solo cuando somos principiantes. También pasamos por malos momentos siendo ya milongueras o milongueros reconocidos. La verdad es que nadie está extenso de que las cosas no salgan como uno quiere. Recuerdo la primera vez que entré a una milonga. Me senté, vi a una joven sentada cerca y giré mi dedo para invitarla a bailar. Creo que ella advirtió inmediatamente que yo no pertenecía al mundo de Tango. Porque solo con una sonrisa y un simple gesto negativo con la cabeza me ayudó a llegar con éxito a mi primer rebote. Quiero aclarar que rebotar es un término que usamos en Buenos Aires para explicar que una persona rechaza a la otra. La experiencia, lejos de herir mi ego, que lo hirió claro está, hizo que entendiera el mundo de la milonga, los códigos de la milonga y evitarme así futuros malos momentos. Por supuesto ese fue el principio de una larga lista de desaciertos que reunió a lo largo de varios años. Por eso, para que no te ocurra lo mismo, en este video vamos a explicarte qué hacer si te confunde el cabeceo en la filosa. Pero antes, si pasaste por una situación desagradable o no sabrías cómo reaccionar, déjanos tu comentario con un simple título. Quizás más adelante podamos realizar un nuevo video y compartirte más información para ayudar a otros. Y también, por si es la primera vez que entraste a nuestro canal, suscríbete ya y activá la campanita de notificaciones para alegrarte cuanto antes cuando subimos nuestro próximo video. Mi nombre es Luciana Guido. Yo soy Gustavo S. X. Abad y ahora sí, continuemos. Comentamos que en la milonga hay códigos, por lo menos hay 30 vigentes, pero no te preocupes que no te los voy a enumerar. Lo que Gustavo quiere decirte es que hay normas establecidas, por un lado, que funcionan como ordenadoras de la milonga. Pero también hay situaciones que ocurren en el mundo del baile y que no pertenecen a los códigos. Situaciones que pueden ser confusiones, equivocaciones o desconocimientos. Tanto de parte del hombre o líder, como de la mujer o follower. Pero que vemos o vivimos habitualmente en la milonga. Así que, para que sepas cómo actuar en estas situaciones difíciles, te compartimos esta experiencia. Primero para el hombre o líder y luego para la mujer o follower. Y te proponemos que la compartas con tus amigos, así nos corregimos entre todos. ¿Qué hace un líder si se confunde el cabeceo? Entre los enemigos del tango, casi ninguno es tan cruel como la buga. El tango define todo. Una persona conduce la danza, la otra se deja conducir, una persona es la que va a pararse mirando en línea de baile y la otra es la que va a pararse de espaldas a la circulación de la pista. Y esto en las milongas tradicionales se traduce como el hombre o líder es el que invita a bailar a través del cabeceo y la mujer o follower es quien acepta o no la invitación. Así de claro, si ambos coinciden en la mirada y acordarán con un gesto, ya se imagina que se fundirán en un abrazo y bailarán en la pista. Pero si la mujer o follower gira la cabeza como si no hubiera visto a este líder, no saldrá una bailante. Ya hablamos sobre el cabeceo en cómo surgieron los códigos de la milonga en este mismo canal. Si no lo viste, te sugiero que lo veas para entender un poco más la importancia de ese código. Pero el tema es que a veces como líderes nos confundimos. O en verdad, no nos confundimos. Mmm, esto es muy confuso. Quiero decir que a veces el líder cabecea a la persona que eligió para bailar con la que quiere bailar y vio que ella aceptaba. Entonces se levanta de la silla, bordea el perímetro de la pista, se acerca a la mesa para confirmar por contacto visual que bailará con esa persona. Mientras ella se levanta de la silla, lista para recibirlo y entrar a la pista. Y en ese camino descubre que tenía un espacio para almacenar aquí una nueva decepción. ¿Por qué? Porque la verdad es que esa aceptación no fue para ese líder. Si no para otro que estaba detrás de aquel y que no imaginaba. Así que al llegar a la mesa, lo ideal es ver con qué gesto de mujer o follower le hace entender que ella aceptó la invitación a bailar, aunque no fuera para él. De cómo darlo a entender, luego te lo explico yo. Sea como fuere, la tarea consistirá en comprender rápidamente que ella aceptó la invitación de otro líder y seguir de largo. Seguir de largo. Es algo que en general hace el líder para no pasar vergüenza y para que los demás no interpreten que fue rechazado. Así que lo mejor es seguir de largo hasta el final de la pista y allí tomar una decisión. ¿Qué decisión? Por ejemplo, ir a saludar a un amigo, ir a la parte del bar o inclusive ir al baño. Pero si aceptás tres sugerencias, tenés presente esto. Uno, nunca te detengas a discutir con la persona elegida porque no te aceptó la invitación a vos y sí a quien tenías detrás de vos. Dos, nunca invites a la amiga con quien comparte la mesa porque podría interpretarlo como premio consuelo o como un desprecio. Y tres, no vayas a la mesa de al lado para invitar a la mujer o follower de la misa vecina como si fuera el salvavidas del baile. Así que si al acercarte a una mesa no pudieras confirmar que tu elegida te aceptó el cabeceo, mantén la cabeza en alto, salí con dignidad y tenés fe que durante el próximo atando o el transcurso de la milonga tendrás oportunidad de volver a invitarlo a bailar. Siempre es mejor sentirse íntegro que agregarse un dolor de cabeza. ¿Qué hace una mujer o follower si confunde el cabeceo? Muchas veces pasa que por determinadas situaciones, ya sea porque ella usa tiongos y justo ese día no lo llevó a la milonga o porque comparte la mesa con otras milongueras, la mujer o follower confunde el cabeceo. ¿Y esa confusión es culpa del líder? Puede pasar que la confusión se deba a que el líder, ya sea porque es principiante o porque tal vez ya haya arreglado con alguna bailarina para bailar determinada tanda, no haya sido claro con su invitación a bailar. Sea como fuere, esta situación no deja de ser un poco molesta para las mujeres o followers que en vez de esperar a que el líder venga al lugar donde estamos sentadas, nos paramos como dando por seguro de que esta invitación era para nosotras. Una de las vías para evitar este momento incómodo es mantener siempre el contacto visual con el líder. No basta con creer que nos hizo un ademán para invitarnos a bailar por medio del cabeceo. Lo importante es mirarte a los ojos y mantener la mirada hasta que el líder venga a nuestro lugar. Es decir, evitar levantarnos antes de que él llegue a buscar. A veces la ansiedad por bailar determinada tanda nos lleva a cometer la imprudencia de ponernos de pie antes de tiempo. Si este fuera el caso, mi sugerencia es que aproveches que te levantaste de la mesa y vayas al bar del lugar o tal vez al baño, lejes pasar unos minutos y regreses a tu lugar. Tal vez no sea tarde para bailar esta tanda que tanto te gusta por más que esté empezada. Por todo esto te proponemos que tengas presente a quién vas a cabecearle. Si no ves bien, usa tus anteojos. Y si por coquetería no querés usarlo, usa lentes de contacto. Y si por temor no querés usarlo, soporta con esto y sigo tu equivocación. A muchos nos pasa equivocarnos en la milonga no solo con el cabeceo. Así que si este es tu caso, déjanos en un comentario. Pero antes, suscríbete ya a este canal para animarnos a compartirte más información. Ah, y activa la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo subiremos la próxima clase de técnica y de cultura de tango. ¿Qué veremos la próxima semana? Estás atento. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura. ¡Gracias!